Buenos días, gracias a todos los medios de comunicación por estar hoy aquí. Para mí es un placer dar la bienvenida al ministro Pedro Duque, ministro que visita hoy el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid. Hemos podido conocer algunas de las iniciativas empresariales que se ubican aquí y también explicarle el proyecto que tiene el Ayuntamiento de Leganés junto con la Universidad Carlos III para construir un nuevo campus universitario en este Parque Tecnológico de Leganés. La interacción de empresas, universidad y gobiernos, en este caso el gobierno local, sirve para impulsar la innovación, para atraer empresas y para generar más empleos de calidad y por tanto para nosotros es un proyecto importantísimo. El Ayuntamiento dispone de 134.000 m2 en este parque tecnológico, en la futura ampliación de este parque tecnológico y por tanto pensamos que la mejor manera de contribuir al desarrollo de la región y de nuestra ciudad es apoyar a una universidad tan importante como la Carlos III que está entre los mejores de toda Europa. Aquí se va a construir un campus universitario orientado hacia la innovación donde se van a seguir impartiendo docencias relacionadas con ingenierías y con la Escuela Politécnica Superior y por tanto un proyecto estrella para nosotros que se va a desarrollar en los próximos años. Conocer sus conclusiones después de esta visita. Bueno, esta es una visita realmente interesante para un responsable de España, de Ciencias de Ciencia, Innovación y Universidades. Esto es uno de los parques tecnológicos, parques científicos modelos de España. Tenemos una universidad que acaba de cumplir 30 años, que tiene un proyecto docente de investigación auténticamente puntero, pero sobre todo aquí nos mostramos ese proyecto de transferencia tecnológica. Yo creo que las administraciones públicas, cuando están en sintonía y cuando las competencias de cada uno se utilizan correctamente para fomentar los mismos objetivos comunes, pues dan este tipo de resultados. Cientos de personas ahora trabajando aquí en el desarrollo de empresas que dentro de poco serán miles de personas. Si el ayuntamiento está en sintonía con la comunidad y la comunidad con el gobierno central, podemos agilizar todos estos procesos muchísimo. Y yo creo que en este caso el alcalde de Leganés tiene la idea correcta. Tenemos que Leganés y la Universidad de Canos Terceo se atreven a que venga más gente, a que aquí vivan personas, no solo las que hay ahora, sino que venga más gente a trabajar a todos estos nuevos puestos de trabajo que esperamos que se generen. Y bueno, estoy auténticamente emocionado de ver el resultado de los esfuerzos públicos por fomentar las empresas de base tecnológica, que después esperemos que se conviertan en grandes empresas que den trabajo. Porque así es como, realmente así es como conseguiremos la prosperidad de las nuevas generaciones. ¿De los derechos empresariales que ha conocido, ¿cuál es el que vale la impresionada? Bueno, la verdad es que todos y además hemos visto no más que un 10%. Estos edificios además son una parte de la encuadrada empresa de la Agencia Europea del Espacio. Para entrar dentro de esta red exclusiva europea se requiere pasar unos exámenes muy exhaustivos y aquí, desde luego, además es de los que mejor funcionan. Dentro del tema aeronáutico del espacio, pues hay varias empresas. Yo he visto, acabamos de salir de una que tiene las instalaciones más potentes de Europa para el tema de pruebas de resistencia de las estructuras aeronáuticas a los impactos posibles en el aire. Esas son muy importantes, hay que analizarlas con unos equipos muy especializados y ahí acabamos de visitar una de ellas. Otra, pues, está a la cabeza del mundo en resolver la certificación de aeropuertos de una manera mucho más eficiente, pensando en tecnologías mucho más avanzadas de las que se utilizan ahora mismo. Tenemos esperanza de que tengan un mercado mundial. Y bueno, otras más que hemos visto de las aeronáuticas virtuales y muchas otras que sería injusto porque no hemos visitado todas. Ministro, saltando a la realidad pura y dura, no sé si ha podido mantener algún contacto a lo largo de la mañana con sus compañeros de gabinete. Quería preguntarle si nos puede ofrecer alguna nueva información sobre la detención de Josu Ternera. El presidente ya ha emitido un tuit agradeciendo la colaboración franco-española y, bueno, pedirle eso si tiene alguna nueva información. No, yo estoy haciendo más información de lo que tenéis vosotros. La labor de nuestras fuerzas de seguridad continúa. Está muy apoyada por el nuevo ministro del Interior, que ha tenido hace diez meses y, bueno, pues, es realmente su trabajo lo siguen haciendo y el gobierno, pues, sigue apoyando en todo lo que puede, incluido, pues, todas conversaciones internacionales que hagan falta hacer eso. Simplemente en genérico puedo decir. Hoy hay otra noticia. La Unión Europea ha evaluado los planes energéticos de todos los países miembros y el que ha obtenido mejor nota, con diferencia, ha sido de España. Por su otro motivo, por congratularnos del trabajo técnico que hace nuestros servidores públicos y el impulso que nuestra transición ecológica ha dado a todo el gobierno en la dirección correcta de la edad. ¿Cuál sería su deseo, su intención de revalidar como ministro de Ciencia? ¿Cuáles serían sus deseos, sus objetivos a corto plazo? Bueno, a muy corto plazo, la verdad es que estamos un poco intentando traer la idea a los españoles de que es bueno que en todos los gobiernos, a todos los niveles, haya gente sin chata, dialogante y que estén en sintonía en los colonos, porque esto es un corto plazo, muy a corto plazo. Y después, una vez que tengamos todo el mapa de qué es lo que quieren los españoles que hagamos y dónde se ubican las fuerzas, pues empezaremos un diálogo para formar el gobierno de la nación y le tomaremos, ahora espero, con perspectiva temporal un poco más larga, todo este trabajo que hemos hecho de diálogo con todas las instituciones públicas, de manera que seamos un factor el gobierno central y los gobiernos regionales y locales, pues ser un factor de avance y ser un factor de eliminar posibles resistencias y de realmente traer a los españoles la prosperidad que quisieran. Me refería específicamente a su departamento. ¿A mi departamento? Sí. ¿Qué planes tenemos? Sí, 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 sus objetivos prioritarios. Bueno, hombre, si el presidente quiere y conviene a España, pues yo estoy dispuesto a seguir con este servicio de ser ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Creemos que todas las universidades hemos hablado y tenemos muchísimas cosas que tenemos que empezar, tenemos que reformar y modernizar la normativa de las universidades, trabajar su iniciativa de una manera autónoma hacia una universidad, a lo mejor. Tenemos que llegar a pactos para eso, con todos los grupos políticos, por eso es bueno que se instale un gobierno dialogante y ese es posible que otros gobiernos dialogantes en las autoridades autónomas para formar la universidad y bueno, pues nos hemos comprometido a incrementar los presupuestos del Estado y tenemos que utilizar ese nuevo dinero con mucha cabeza y yo creo que tenemos muchas ideas para eso.